Que no se pare de bailar Mi cariñito es una mujer Que cuando baila me hace enloquecer Ella se mueve como una sirena Ella canta y baila, baila sin parar Con un vestido que la hace brillar Una figura silueta de mar Una mirada de dulce gitana Ella canta y baila, baila sin parar Que no se pare de bailar Que no se pare de bailar Que no se pare de bailar Que no se pare, que no se pare de bailar Que no se pare, que no se pare de bailar Que no se pare, que no se pare de bailar Que no se pare Que no se pare, que no se pare, que no se pare Que no se pare, que no se pare de bailar Que no se pare, que no se pare de bailar Que no se pare, que no se pare de bailar Que no se pare No te pares de bailar nunca, eh Nunca dejes de bailar, ahí nomás